La representante del Distrito 21 por el Partido Popular Democrático, representante Lidia Méndez, buenas noches. Buenas noches Lenin, buenas noches Olivo, buenas noches. Bueno, usted sorprendió el martes pasado cuando surgió como retadora de Roberto Ruiz, aspirante a la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Usted quería ser presidenta, quiere ser presidenta de la Cámara o sencillamente fue un vehículo para no permitir la elección de Roberto? Lidia Méndez desea romper el estigma que tienen los puertorriqueños de que todos los legisladores son corruptos. Y lamentablemente no es así. Habemos legisladores que tenemos transparencia de servicio. Pero Roberto Rivera es corrupto. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que dar un paso al frente. Todavía no sabíamos nada de un análisis de auditoría sobre el llamado informe de los teléfonos. Lamentablemente, eso como bien has escuchado, eso viene un día después. Si le hubieran provisto ese informe. Bueno, lo que pasa es que para tú analizar un informe tienes que leerlo, tienes que conocer. Estaba hace seis meses, y eso es público, lo han dicho infinidad de ocasiones por los medios de comunicación. Y usted con lo que ha visto hoy de ese informe, y se llevara a cabo una votación que es improbable, pero se volviera a llevar a cabo una votación en el hemiciclo de la Cámara, ¿usted volvería a aspirar a la presidencia? Aspiraría nuevamente a la presidencia, eso es correcto. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Representantes con esa delegación del Partido Popular, después incluso de haber visto este informe? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se ha llegado a esto? Lamentablemente, falta de seguimiento, falta de comunicación, un informe que databa de seis meses, y lamentablemente los teléfonos no servían, esa es la realidad, no servían. ¿Pero cómo permitieron que esto degenerara, hasta en un caso criminal? Bueno, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, eso no llega a conocimiento nuestro, porque nosotros no somos del liderato central administrativo, y como representante, pues yo me dedico a Yauco, Juan y Calámbara, que es nuestra distrito 21, y a la Comisión de Salud. Para muchos, su nombre resultó nuevo el martes pasado, pero usted lleva cinco términos en la Cámara. Veinte años, veinte años. Veinte años en la Cámara de Representantes, y ha presidido comisiones importantes como la de salud. Como la de salud. Usted es enfermera de profesión. En el 2001 al 2004, bienestar social. Y en esos veinte años, usted se ha distinguido por decir las cosas como son. Eso es así, eso es correcto. A veces metiéndose en alguno que otro problemita. Sí, pero... Le pregunto esto. ¿Qué de cierto hay que hay un sector de la delegación que está en una actitud de que como a mí me fastidiaron, que se fastidie Bernier, y si pierde, que pierda? No, yo personalmente no puedo dar esa opinión, ni la puedo aceptar. Pero hay ese sentir en la delegación, usted lo ha escuchado. ¿Qué cree que Perelló va a trabajar inmensamente por David Bernier? No, yo no he escuchado diferencias sobre David Bernier. Yo personalmente conozco a David Bernier hace varias décadas, desde que estaba en recreación y deporte. No, pero no le pregunto por usted, le pregunto por los compañeros. No, por lo menos... Por los otros veinte. No, por lo menos a mí ellos no se atreven a hacerme ese tipo de comentario, porque todos saben de la transparencia y de la honestidad y responsabilidad que yo he tenido, y que no la conseguí en la Cámara de Representantes, eso venía conmigo. ¿Usted cree que Jaime Perelló va a llevarse enredado a David Bernier en las próximas elecciones? David Bernier tiene una personalidad propia, ha sido un buen administrador en cada agencia que él ha estado, y la gente lo conoce, el puertorriqueño lo conoce, ha tomado decisiones muy serias, antes de ser candidato a gobernador. Eso es un paso adelante que tiene él. Representante, si se quedara en la papeleta el antiguo presidente de la Cámara, Perelló, ¿usted se siente cómoda pidiendo un voto bajo una sola cruz, bajo la pava? Bueno, yo tengo tres municipios... Sobre todo usted que ha arretado toda esa estructura. Yo tengo tres municipios actualmente que son PNP y dos populares. Yo he estado en gobiernos divididos, he estado en minoría, he estado en mayoría, así que yo no tengo ningún problema con eso. ¿Y usted pediría un voto por Perelló a los que tienen a Perelló en su papeleta? Bueno, en la mañana de hoy yo escuché que para los efectos, el señor presidente David Bernier le solicitó a Jaime Perelló que se separara de la papeleta. Si eso no ocurre, si eso no ocurre. Bueno, eso es una decisión entre el presidente y el presidente. ¿Usted se siente cómoda yendo a esos electores populares, germinos populares que creen que el partido popular es una alternativa decente de gobierno, y ven a Perelló y usted no cree que le debe temblar la mano y se la cortan? Bueno, de algo yo estoy segura, que mis constituyentes de Yauco, Juan y Calajas, Margarida y Sanagrande saben y conocen quién es Lidia Méndez. Y cuando yo le digo algo a mis constituyentes, ellos entienden que yo no le he fallado, no le voy a fallar. ¿Perelló acumula en alguno de sus pueblos? Pues mira, como esto está en un issue, ¿verdad? Actualmente... No, no, pero si Perelló acumula... Ya esto lo repartieron. Ya se lo repartieron. Le tocó, le tocó. ¿Le tocó? Ay, bendito, representante, usted está en una situación difícil. Le tiene que haber tocado a todo el mundo. Para nada. Pero acumula, acumula en alguno de sus pueblos. Para nada, tengo una situación difícil porque recuerda que hay tres papeletas. Y que usted le va a decir, con la verdad, representante, ¿qué hago? ¿Voto por Perelló? Usted va a decir, vote por él. No, la gente de nuestro distrito, Olivo, de verdad le digo que son gente que han pasado por todo este interín. Y usted quiere que sufra más. No, no, no. Ellos saben votar y escoger sus candidatos. O sea, que no votarán por Perelló. Es lo que usted me está diciendo. Bueno, esa es la decisión de ellos, pero sí van a saber votar por Lidia Mendes. ¿Y es que usted salga electa? Van a saber votar por Lidia Mendes porque no le he fallado. De hecho, mi eslogan de campaña es, en mí sí puedes creer. Y si, por eso es que tú tienes que tomar decisiones en la vida. Si tú eres una persona transparente, tú eres una persona responsable, que vienes a unar los esfuerzos necesarios dentro de tu colectividad, eres institucional y eres disciplinada, no puedes permitir este tipo de situación. Si el Partido Popular gana mayoría en las próximas elecciones en la Cámara, usted, ya que la postularon una vez, usted quisiera hacer... No, pero nadie me postuló. Nadie, Lidia. A mí nadie me postuló. Yo tomé esa decisión. Por eso, pero la nominaron. Me giré hacia atrás y le pregunté a mis compañeros que estaban allí. ¿Alguno de ustedes se atreve a nominar mi candidatura? Porque yo voy a correr para la presidencia. Usted se postuló. Yo me postulé y solicité. ¿Se volvería a postular? Bueno, yo pienso... ¿Bajo una nueva mayoría o bajo una nueva composición donde el PP desea mayoría? Yo pienso, y te digo un día como hoy, apúntalo, que del Partido Popular ganar, el elector puertorriqueño va a ser más enfocado en qué candidatos va a escoger para estas diferentes posiciones en Puerto Rico. Durante toda esta trayectoria, lamentablemente, yo tengo que decir que he visto de todo en la Cámara de Representantes. ¿Y se va a postular de nuevo? Bueno, si hay la oportunidad de postularme, yo siempre estoy en disposición de mi institución, del Partido Popular. Representante, muchas gracias por haber estado con nosotros. Para ustedes también. Gracias, licenciado. Esta semana también ha ocupado los titulares y la atención noticiosa preelectoral, el issue relacionado a Carmen Yulín Cruz, la alcaleza de San Juan, y la ayuda que le ha provisto el municipio de San Juan a las personas que se manifiestan en contra de la Junta de Control Fiscal. Ella hizo expresiones esta semana en varios foros. Veamos una de sus expresiones. Yo estoy avalada por la Asamblea Municipal de San Juan para utilizar recursos municipales para apoyar los movimientos, para educar a la gente sobre lo que nos viene por encima, que es el abuso de una Junta que viene a pagarle a los bonistas y viene a quitarle el dinero a la gente para saciar la sed de los múltiples. Bueno, esto fue a mediados de semana, Luis Pablo Roca, Carlos Díaz Olivo. Después yo hablé con ella el viernes por la mañana en Radio Isla y ella fue un poco más allá y dijo, ya hay un caso judicial que ha hecho que estén congelados 17 millones de dólares del municipio de San Juan y la jueza Aileen Nava se amparó en la ley promesa. Así que tenemos razones para invertir recursos municipales y protestar contra promesas. Y dijo que la ayuda a los manifestantes ha consistido en llevarles hielo, limpiar los baños portátiles y hasta ahí. Mira, Lenín, hay un issue constitucional legal, interesantísimo, que podemos debatir si la alcaldesa debería jurídicamente poder hacer eso o no. Voy a aceptar para poner este argumento debatido que lo podía hacer. Voy a hablar desde el punto de vista político. Es una torpeza lo que ha hecho la alcaldesa. En primer lugar, ha, para todos los fines prácticos, apoyado a un grupo de protestantes que parece la nueva izquierda del siglo XXI, yendo contra Walmart, interrumpiendo una celebración de una actividad en la Cámara de Comercio. Pero ella dice que ya no financia esas protestas. Pero como quiera está ahí. ¿Y por qué te digo esto? Porque uno de los problemas que su contendiente estaba enfrentando, Leo Díaz, era que los PNP no estaban votando por él. Incluso parecía que si ella los estaba trayendo. En la medida en que los PNP no votan por Leo y votan por Recelló, Leo no puede ganar esa alcaldía. Con lo que está haciendo la alcaldesa, esos votos, va a alinear un sector que lo hubiese podido tener, que no se lo va a perdonar, y se los va a alinear con Leo. Así que en su candidatura para la alcaldía puede cerrar esa brecha. Segundo lugar, esto es maravilloso para el partido estadista. Si ahora el que gana el poder puede determinar cómo utilizar declarando política pública una posición ideológica, probablemente Ricky Rosselló va a ganar las elecciones. Se ha comprometido a adelantar la estadía. Así que pasamos una determinación de la Asamblea Legislativa y a utilizar fondos públicos para apoyar... ...de la estadía lo estén haciendo. Le dieron la licencia a ULAC. Así que políticamente, no estoy hablando constitucionalmente, que tengo que mirar... Políticamente es una movida muy peligrosa, desde el punto de vista de los propios intereses de la alcaldesa. Yo creo que constitucionalmente no hay tantos problemas, pero igual que Carlos, para propósito de esta argumentación, que no es una clase de derecho constitucional, pues vamos a asumir que lo son, pero creo que no hay tantos issues ahí constitucionales. Depende de cómo se construya. Ahora, políticamente hablando, es un programa de análisis político. La alcaldesa tiene que buscar votos. La pregunta es, ¿dónde va a conseguir los votos? Y si el apoyo a estos manifestantes, de nuevo, tratando de distinguir lo que son unas actividades que... ...creo que la mayor parte de la gente censura. La manifestación frente a la actividad de la Cámara de Comercio, cerraron el puente todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que está allí frente al Tribunal Federal, que en realidad no ha habido violencia, ni mucho menos hasta ahora, pero uno no entiende muy bien, obstruyen el tránsito, se ve feo, incomodan a los que residen allí. Sin restarle el mérito y el derecho constitucional que tienen a protestar, la pregunta es si cuando tú apoyas ganas votos o pierdes votos. Yo creo que ella ha sido consistente en simpatizar con este tipo de movimientos, inclusive ella participando en algunas protestas antes de ser alcaldesa y hasta siendo alcaldesa. Así que esto no es un issue nuevo con su candidatura. Yo creo que se están marcando contrastes entre los dos candidatos, pero creo que está enfrentando un peligro con ese voto conservador sanjuanero que no fue a votar por Santini y le facilita a ella llegar a la alcaldía, que Leo Díaz tiene que cultivar y una de las grandes preguntas en este periodo electoral es ¿logró Leo Díaz sacar esos 15 mil votos que se le quedaron a Santini, inscribirlos, que aparentemente lo ha hecho, y que voten por él? ¿O esta gente cuando ve esto dice, caramba, ese no es el tipo de alcalde que yo quiero? ¿Se convertirá esta elección en San Juan en juntación o no? Pues lo están convirtiendo. O independencia sí o no. Y si el issue irá y la alcaldesa perdió. Ese es el problema, o sea, la alcaldesa ha tratado de mantener... Lo que hábilmente había logrado hacer era una coalición amplia de buen gobierno y contra estilos censurables de Santini. Si ahora ella misma se coloca en una situación de apoyar revoltoso, de la nueva izquierda, de anti Estados Unidos, de la separación... Ese es el riesgo. O sea, ella hasta ahora había logrado, primero, mantener a Leo fuera del radar. Y Leo no tiene dinero, así que le da trabajo entrar en la discusión. Y ella, a pesar de su imagen tal vez controvertible, había logrado adelantar que tenía unos proyectos a nivel comunitario, el tema del presupuesto participativo, el parque Luis Muñoz Marín, el Caño Martín Peña, una serie de proyectos que, de nuevo, puede ser que a unos electores no les importe, pero a otros le puede llamar la atención y sentirse compelidos a mantener ese gobierno. La pregunta es si ahora, a 57 días, se convierte en una elección, sencillamente, junta sí, junta no. Pero, de nuevo, independientemente de los méritos que pueda tener, porque es correcto, esta semana, invocando esa ley, pues le ha costado, se paralizó el pleito y unos chavitos que no son pocas cosas... Ella dijo que mañana van a erradicar la apelación en ese caso. Perfecto. Pero que esa es su arma para justificar el apoyo institucional. O sea, me parece a mí que... Eso lo entendrán dos o tres. Exacto. Es una discusión. Yo, porque estuve en un caso veregando con esa misma cosa, y estuve veregando, lo puedo entender. Y yo estuve involucrado. Tú lo entendemos, que ha representado municipios, pero ciudadano como es corriente. Es un apelente, el municipio y el banco fomento, eso no lo entiende nadie. No, no. Es más, uno como abogado... Pero yo creo que ahí ella está buscando la defensa, la defensa legal, ¿no? De poder usar los fondos municipales, porque hay fondos municipales en jaque. Correcto. Pero hay una... ¿Cómo eso? Hay una campaña política. Claro, claro, claro. Esto no es un licho legal. La pregunta es si tú puedes traducir un tema donde tu contrincante... ¿A conmigo, doña Pancha? Te va a acusar el opositor de ser comunista. No lo ha dicho, y no quiero decir qué le lo ha dicho. Pero el mensaje va a ser, mira, sos una terrorista. Revoltoso. Revoltosa, ¿no? Que no lo es, Carmen Yulín. Pero bueno, ese es el mensaje que te van a poner. Sí, sí. Entonces, para tú defenderte, y ella creo que lo está haciendo correctamente en lo que yo he visto en los medios, pero es muy difícil. Entonces, no, mira, yo lo que llevé fue hielo. Fíjate que ahora se dijo que le llevabas comida, pero ahora resulta que no, que hielo, que... Yo, de mi impresión, no sé si lo escuché conmigo, yo la veía bastante cómoda en el proceso. Ella misma se ha autogenerado un problema y se ha colocado en la posición de explicar, estando, me parece a mí, en la delantera. Y ha explicado varias veces de la semana, así que yo creo que hay un reconocimiento implícito del problema. De que hay un problema político. Yo creo que además de que hay un problema, ella está trabajando el voto que simpatiza con ese grupo. O sea, tampoco, esto es una locura. Pero si el voto no lo tenía ya, ese voto no va a votar por lejos. Pero no puede divorciarse de ese sector tampoco. Lo tenía ya, pero lo tiene que activar y tiene que asegurar que sale a votar. Entonces, ojo, porque ella está pensando y cultivando ese helado. La pregunta es cómo tú cultivas ese helado sin enajenar el grupo de centro. A menos de dos meses de las elecciones generales, el Partido Popular Democrático estrenó esta pasada semana un director de campaña en la figura del exsecretario de Estado, Ferdinand Mercado. ¿Les pareció una buena selección? Digo, es compleja la situación porque, oye, a 50 y pico días de las elecciones, buscar a alguien que esté dispuesto a eso es difícil. Que acepte, que acepte. Que sepa y que tenga conocimiento político, más difícil aún. En ese sentido, es muy meritorio que Ferdinand Mercado esté dispuesto a hacer eso. Y dos, es una persona capaz y que conoce la política. Acarrea unos problemas del pasado. Tal vez que uno puede... Que se los ha sacado de nuevo. Y no lo tiene, pero se lo están sacando. Uno hubiese preferido que eso no pasara. Yo podría teorizar que tal vez un Héctor Luis Acevedo, tú lo traes, y de inmediato ese problema no lo hubiese tenido. Una persona que sabe electoral, que es disciplinado, que es organizado, que es agradable para la prensa. Pero tal vez no está disponible. Así que es complejo. Yo distingo y respeto mucho al licenciado Ferdinand Mercado. Buen abogado, sus credenciales están al día. Buen analista político. Yo no lo podía oír mucho, porque ahora estamos en otra emisora. Así que las pocas veces que lo oí me pareció muy coherente. Rafa lo oía. Rafa podía oírlo, si no nos escuchaba a nosotros. Yo no sé a qué hora. Así que yo creo que es un buen... Y trae un bagaje. Es conocedor. Conocedor a la Hidro Campaña. Es conocedor y conocido. Que hacía falta también una persona que dentro del partido que tú estás militando, pues sepan quién es. Es diplomático. Es muy diplomático, tal vez demasiado diplomático. Pero a lo que voy, yo creo que todo este análisis depende de quiénes estaban disponibles. Estamos a 60 días de alguna... 57. 57. Pero cuando se tomó la decisión eran 60, 61 días. Hace falta gente valiente como el representante Efraín de Jesús, que suelte un puesto seguro para ir a una contienda que debe poder ganar, pero va a tener que trabajar mucho más de lo que estaba planificado. El licenciado Ferdinand Mercado, yo no sé lo que estaba haciendo específicamente en su vida, pero algo estaba haciendo que tiene que abandonar. Es un ángulo... Y adjudico igual que tú todo lo que dices. Ferdinand, por la posición que estuvo, fue muy crítico del Partido Popular porque estaba en otro rol. Y en algunas ocasiones hay gente que dice que se asoció, se acercó bastante al PNP. Ahora le toca una situación crítica del Partido Popular bregar con todas estas facciones que hemos estado discutiendo en un momento complicado. ¿Tendrá él la capacidad después de haber sido crítico del Partido Popular de unir esas voluntades? Es una pregunta, para ponerlo en contexto, cuando aspiró, bueno, no aspiró, cuando fue nominado a nuestro más alto foro, se buscó como enemigos a dos exgobernadores. Rafael Hernández Colón. Que fue allí. Y Aníbal Acevedo. No poca cosa. O sea, ahí hay dos jugadores importantes que están muy activos políticamente y que, curiosamente, por lo menos Hernández Colón parece estar algo cercano a David Bernier. Así que, ¿cómo se va a dar ese juego? ¿Tú creen Hernández Colón? Dicen que sí, que tiene bastante acceso. Aníbal, yo no sé, va y viene y no se detiene y él publica sus columnas que a veces mueven... Complejo, complejo, complejo. Es complejo. Pero a lo que voy, o sea, ahora tenemos un director de campaña en ese partido... Que podría antagonizar con unos sectores. Que podría antagonizar, que tiene 60 días para establecer, pero que obviamente tiene el respeto y el respaldo del señor presidente. Este fin de semana fue la convención del PNP. Previo a la convención se dio una reunión entre Ricardo Rosselló y Pedro Pia Luisi y la misma campaña de Ricardo Rosselló publicó el vídeo de esta reunión que fue privada en primera instancia. Este encuentro marca un contraste. Mientras el otro partido está ardiendo, pues aquí hay una señal de unidad importante, ¿no? O sea, esto es ideal. Riqui Rosselló tiene sus problemas y el Partido Popular, metido en los problemas que ha generado, le ha permitido hacer una cosa priceless. Antes de... Si esta imagen... Sí, antes el Fuego Popular se le enviaba al otro partido. Ahora el Fuego Popular consume al Partido Popular y tú tienes estas imágenes. Se inmolan. Que aunque podamos pensar que es un montaje, que no hay tal unidad, que esto es de la boca para afuera... Luce bien. Luce bien. Luce bien de cara a una convención donde el partido de oposición tuyo no está atacando al PNP por las razones que sean. Yo no creo que es porque no puede. Yo creo que escogieron no hacerlo. Tú entras con el licenciado Pierre Luisi, que es el comisionado residente en Washington, todavía hasta el 31 de diciembre, que es miembro del Task Force de Promesa, que tiene nexos cercanos con miembros de la comisión creada por Promesa. Es muy positivo. Claro. O sea, es súper positivo, innegable. La semana pasada preguntamos quién usted cree que ganó el debate de los candidatos a la gobernación. Rosselló al frente, luego David Bernier, Cidre. Bueno, luego Rosselló, Cidre, segundo. Luego Bernier, Alexandra Lugaro, María del Lourdes Santiago y Bernabe. Y parecen... Los números podrían reflejar, en el caso de Cidre, que hay una gran simpatía, porque Cidre no tiene esos bancos de movilización con los que cuentan Rosselló y Bernier. Es interesante, porque eso aunque no refleje honestamente quién ganó, te demuestra el hambre que tiene un partido de ganar. Pero Cidre no tiene partido. Está bien, pero entre Bernier y Rosselló, yo creo que es obvio que Bernier lució mejor. Pero aún así, hay una gente más entusiasmada a llamar. No salieron a votar por... Claro, claro. Ahí tú tienes el problema de GOT, get out the vote. Esto concurro contigo y con todo el respeto lo digo, esto no mide nada. Claro. Que no sea... Un sondeo informal. La activación y... Ahora, la activación... Un elemento adicional de análisis. La activación de Rosselló está clara, pero el que llama la atención es Cidre. Porque tanto el doctor Rosselló como el doctor Bernier, con levantar un teléfono, activan un saco de gente ahí... Se supone. ...para que levanten el teléfono, las computadoras y voten estas cosas. Cidre no tiene eso. Y Cidre logra más que David. Y Cidre... Hay un problema ahí. Prácticamente empata con Rosselló. Sí. O sea, eso de Cidre, yo me atrevo a decir, es bastante espontáneo. Sí. Porque no creo que tenga... No tiene un aparato. El aparato. Así que eso llama la atención. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Muchas gracias.